Don Carlos Vigil, originario del municipio de Santiago de María en el departamento de Usulután, emite su valoración en cuanto a la reelección del presidente Nayib Bukele en los comicios 2024. Sí, hombre, claro. ¿Por qué? Por los cambios que hay, por los cambios que hay por eso. ¿Cómo qué cambios, según usted? Según yo, bueno, ustedes saben que los cambios han sido drásticos, pero sí hay cambios en cuanto a la juventud. Que, pues sí, la está alineando a su manera, a su forma de ser. ¿Cómo así alineándola? Pues sí, porque él está buscando formas a los hipotes de que crezcan sin estar metidos en cosas que no deben. ¿Cosas que no deben como qué? Ustedes saben, ustedes saben las cosas que han habido en este tiempo pasado, las pandillas, las cosas que han habido malas. Y todo se ha visto el cambio, que ha mejorado todo. El ciudadano considera pertinente que el mandatario continúe en el poder, porque son muchos los cambios que él ha denotado en el transcurso de su gestión gubernamental. ¿Considera que ya dolor en la familia ya no hay de esa índole? Sí, cómo no, siempre hay, sí, siempre hay. Siempre hay, lo que pasa es que todo más, es menos, es menos, sí. ¿Ahora ya puede andar en cualquier parte usted sin problema? Sí, bueno, yo en mi forma, bueno, yo en mi persona, yo donde quiera he andado siempre, va. Siempre trato la manera de convivir con los que estén o los que no están, va. ¿Pero ahora cómo se siente usted? Se siente más seguro, más seguro ahora. O sea que los jóvenes, yo tengo hijos y los jóvenes caminan donde ellos pueden trabajar y pueden esparcirse libremente. ¿Ahora ya puede venir con su señora y sus pequeños sin ningún inconveniente entonces estos espacios? Sí, hombre, claro que sí, sí. Señaló que el día que se programen las elecciones no faltará a las urnas y emitirá el voto a favor de Nayib Bukele, decisión que ya tomó junto a su familia. Con imágenes de Francisco Medrano informó Elisa Bargueta. Gracias.